Hola, muy buenas a todos, chavales, chiqui comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de plantas contra zombies 2, it's about time Vamos con el zombie piñata Vamos, contra él Por lo menos un disfraz o algo interesante nos llevaremos seguro A ver si podemos llevarnos dos junto con alguno de los que nos puede tocar de forma aleatoria Jugar evento Bueno, zombies time, les gusta ahora meter zombies time, eh Vale, jalapeño Y pataticas Vamos a ver Voy a guardar los jalapeños, que ya sabéis que queman la fila entera Tres oleadas importantes de zombies Aparte de las cerezas, vale Hoy va de explosivos, sin lugar a dudas Vamos a ver que vayan saliendo Algunas patáticas de más, no estaría No estaría mal, eh A ver Aunque a estas alturas ya no merece la pena Vale Dos nutrientes Vale, vamos a poner esto Vamos a hacer un poquito de daño ahí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y, uh Bien Los jalapeños ahora sí que van a hacer falta, eh Con cuidado Eso sí Pero van a hacer falta Ahora Otro más Los ponemos ahí para hacer un poquito de pupa Y cuidadito, eh Vamos Vamos ¿Por qué es tan rápido el maldito faraón, tío? Qué rápido es el condenado, tío Venga Bien Bien Genial Míralo Ahí en la esquina He querido hacerlo así Porque como siempre suele aparecer en esa fila Pero bueno, eh Vamos a romper al señor Piñata, ¿no? Bum 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 ¡Hombre! Bien Nos llevamos la mazorca Con el nuevo disfraz Continuamos, pues El jalapeño A unos 79 Al final no me cogí la imitadora Debería haberme la cogido Pero bueno No pasa res Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy De plantas contra zombies 2 It's about time Pilletas de aniversario Espero que os haya gustado Si así ha sido, por favor No es machacar el botón Me gusta justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta la próxima Chao